Hola, una de las estrategias que está siguiendo López Obrador es la de hacerse la víctima. No puede justificar los escándalos que se han venido demostrando, exhibiendo, comprobando, confirmando, a través de investigaciones periodísticas, de los excesos, la corrupción, las mentiras y todo esto que hemos visto durante tres años. ¿Qué si los hermanos con sobres? ¿Qué si la prima con contratos? ¿Qué si sus más cercanos? ¿Qué si sus hijos? Y la verdad es que no para y vienen más escándalos en puerta. En los últimos días les he mostrado aquí unos videos en los que se puede ver que ya viene otra oleada de escándalos ahora apuntando hacia el segundo hijo, como inclusive lo dejó ver Carlos Loret, ahora que le contestó muy fuerte, en una de tantas idas y venidas de mensajes que se han dado el presidente y Loret, en uno de estos Loret escribió, creo que ya va siendo hora de hablar de Andy, de su otro hijo de López Obrador. Loret tiene ya información seguramente, como la dimos a conocer aquí, seguramente se está cocinando algo muy fuerte. Andrés Manuel sabe lo que viene, sabe lo que le causó este golpe. De hecho, López Obrador se atrevió a decir en la mañanera que él conserva más del 70%, casi el 80% de popularidad. Y la realidad es que no. La realidad es que cuatro casas encuestadoras muy serias, o sea, muy, pero muy, muy serias, han demostrado que López Obrador ha caído al 50%, es decir, ha perdido más de 20 puntos de los que tenía y que alcanzó a ganar en diciembre, porque en diciembre tuvo un repunte nuevamente y cayó, cayó, está ahorita en 50%. Esto ya quiere decir que la mitad de los mexicanos ya opinan diferente. Ahora, más del 80% opinan que debe de ser investigado este caso de la Casa Gris. Y siete de cada diez mexicanos no le creen a López Obrador sobre las excusas que ha presentado. El 92% ha declarado que ahora sí ha cometido un grave error y que le está metiendo al pueblo y aprueban lo que Carlos Lóreda ha hecho. Y López Obrador, sabiendo el escenario tan complicado que tiene, se ha comenzado a hacer la víctima. El hecho de llorar, el hecho de, bueno, decir que ni siquiera podían conseguir escuela para sus hijos y que es un golpe desde Estados Unidos. Todas estas cosas que está dejando ver, lo único que tienen es un destinatario, aquellos que siguen creyendo en López Obrador. Para ellos es bálsamo, para ellos es enardecerlos si ven herido a su dirigente. Es una traición a la patria, dicen los senadores. La verdad es que sí están convirtiendo este tema en victimizar a López Obrador, casi casi un Jesucristo. Y todos los que estamos clamando transparentar su gobierno y que se haga justicia a estos actos de corrupción, todos somos traicioneros a la patria. Solamente ellos tienen la fuerza de la verdad, porque ellos son la verdad absoluta. La verdad es que hacen el ridículo. No es la estrategia. Broso hace mucho, hace mucho, cuando todavía conservaba el famoso programa del Mañanero, este que se suspendió por presiones de López Obrador, cuando todavía Broso conservaba este noticiero, y ya venía en caída libre este noticiero, Broso un día dijo que la narrativa de López Obrador iba a dejar de tener vigencia si no contrastaba con un gobierno de resultados. O sea, que iba a llegar un momento en que la mentira y la narrativa de que ellos tienen otros datos y que las cosas son como ellos dicen, que tarde o temprano iban a perder fuerza, que tarde o temprano el pueblo se iba a dar cuenta que les están mintiendo y cada vez se iban a alejar más de López Obrador y cada vez se iba a conseguir más rechazo de la sociedad, si no había un resultado como gobierno de todo lo que prometió en paralelo a lo que él dijera. Las palabras se iban a convertir en ceniza, iban a ser huecas y el pueblo iba a despertar. Y lo hemos visto. A ver, antes de que pase a lo que sucedió con Lili Telliz, López Obrador recibió una brutal protesta en Tijuana. Vimos las escenas de las personas que no permitían que avanzara la camioneta y le reclamaban justicia y atención. De verdad que la portada de la revista Proceso es brutal, es una portada ¡guau, guau, guau! ¡Qué dura, qué dura portada! No se la pierdan. De hecho, la voy a poner en un siguiente video. Y López Obrador ya dejó de viajar en avión comercial. López Obrador ya se comenzó a subir al jet que está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana y que bueno, que ahora lo puede llevar en la comodidad de no ser cuestionado o que inclusive le comiencen a refrescar el 10 de mayo como se dieron estos eventos y que solamente nos hemos enterado gracias a las benditas redes sociales. López Obrador tiene más rechazo hoy en día en los espacios públicos y por eso López Obrador comienza a huir del público. Comienza a perder al pueblo que él decía que lo iba a defender, que él decía que confiaban en él. Solamente se está quedando con un Radio Estudio Grupo y no creo que todos los que reciben programa de verdad estén muy de acuerdo con él. Menos cuando yo veo, porque yo la verdad tengo una vecindad con la Secretaría del Bienestar, que además la Secretaría del Bienestar porque a declaración del presidente la Secretaría del Bienestar recuerden que se descentralizó y se fue cada secretaría a un estado, cosa que tampoco cumplió. Pero en Oaxaca se supone que está la sede de la Secretaría del Bienestar Nacional y su servidor pasa por ahí todos los días, a todas horas. y yo logro ver cómo están las filas y filas y filas de mexicanos deseosos de conseguir un recurso y los tienen ahí en el sol, los tienen ahí arriesgando a su salud, su seguridad porque además son unas condiciones horribles en las que tienen, los tienen parados durante horas. No se los agradecen. De verdad que yo escucho los comentarios y no se los agradecen. Está enojada la gente y además saben perfectamente que ese dinero es del pueblo, no es de López Obrador. Son muy pocos de verdad los que le van a agradecer. Qué diferencia es que te trataran bien, qué diferencia es que te ofrecieran inclusive un bote de agua, una banca, que te agilizaran los trámites, pero no. Y bueno, de nada le va a servir cambiarle la fachada a las gasolineras de Pemex para convertirlas en gasolineras del bienestar como lo que va a ser en Oaxaca, en Guelatao, la primer gasolinera del bienestar que van a inaugurar y que la verdad es una gasolinera de Pemex nada más con rótulos del bienestar. Una vez más ficción. López Obrador se victimizó. Dijo que no entendía qué le había hecho a Lili Telles como para que pidiera cárcel para él. Pobrecito de López Obrador, esa senadora tan insensible con el hombre que nos está salvando de la corrupción que existía en este país. Hoy que estamos con una salud como Dinamarca, hoy que ya no asesinan a los periodistas, hoy que tenemos empleos, que tenemos una canasta básica accesible al pueblo que ya no hubo gasolinazos y ahora cuesta 10 pesos la gasolina. Hoy que inclusive ya no se necesitan ni programas sociales porque México está bien, hay inversión, no hay inflación, podemos caminar tranquilamente en las calles, se acabó el crimen organizado, ya no hay carteles, ya no hay adicción en los jóvenes. ¿Covid? ¡No hombre! Aquí le ganamos a Nueva Zelanda, aquí nos quitamos el cubrebocas y desde hace mucho se dejó de haber enfermedad porque además todos los mexicanos recibieron vacunas incluyendo a los menores de edad. Programas de alimentación en Segalmex, eso dejó de existir hace mucho tiempo. Aquí hoy los mexicanos no necesitamos de eso porque pues tenemos dinero para comprar nuestros productos, hay inversión, hay empresas que vienen de fuera, tenemos energía eléctrica todos en nuestras casas, ya no le pagamos a Comisión Federal altísimos costos por la energía, ahora en temporada de calor con los climas y todo esto. ¡No hombre! ¿De verdad que se convirtió en un México como nunca lo teníamos? Por eso es que me extraña que la senadora esta insidiosa, Lili Tellez, se la pase cuestionando a un presidente tan ejemplar y que pida cárcel para él. ¿Qué se cree, Lili Tellez? ¡Si México ha cambiado! Quédese, les voy a decir qué le respondió Lili Tellez. Sí, esa senadora mala leche que nada más pide cárcel para este señor tan bueno, tan buena gente el presidente. No, 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 bueno. Quédese, voy a platicarles qué le contestó Lili Tellez y regreso de inmediato. ¡Vamos! Mi nombre es Francisco Fabián Ojeda soy fundador del taller de Alebrije Samaltea. Nos dejó sin hablas. El señor es experto, no cabe duda. Bueno, recuerden que estamos agradeciéndoles mucho que nos están apoyando. He leído los comentarios en los canales alternos en nuestros canales hermanos y ya leí que dicen estamos aquí porque el trono nos mandó. Gracias, de verdad, se los agradezco. Creo que se siente muy bonito que de pronto sí jalen, que nos apoyen. Yo les he dicho aquí no necesitan donar en los videos del troll. Prefiero que nos ayuden fortaleciendo los otros canales. De ahí ganan los muchachos. De verdad que de ahí ganan los muchachos. Y me gustaría contratar más jóvenes. Tengo una amiga en Hidalgo que se dedica a cuestión sabe de quién estoy hablando y de verdad es que ya estamos planeando traerla también y que sea parte de... Pero los proyectos en RID en la red de información digital que es el proyecto de servidor deben de proporcionar el sustento de jóvenes que pues tengan talento. Este video, por ejemplo, del alebrije más grande del mundo es gracias a que se vino una nueva compañera a nuestro equipo que se llama Alex que es buenísima, buenísima y tenía muchas ganas desde hace mucho de que se jalara con nosotros. Ella ha estado en otros medios de comunicación y aceptó y de verdad que estamos muy contentos con ella, con su trabajo pero ella sabe que el éxito del canal que le toque a ella pues puede representar su sustento, su ingreso y ella es... tiene su casa, su familia, su esposo y de pronto jóvenes que están saliendo adelante pueden tener una estabilidad económica gracias a este tipo de trabajo. sino andar pidiendo una tarjeta del bienestar y no estarle... teniéndose que poner de rodillas al presidente y teniendo que ir a los mítines de Morena. No, con trabajo los jóvenes pueden salir adelante y eso estamos haciendo Enric y su servidor la verdad es que quiere seguir creciendo, quiere seguir haciendo canales para que muchos jóvenes puedan trabajar con nosotros. Aquí trabaja Patty, Mari, Rocco, Alex y de verdad es que tenemos muchos trabajando con nosotros y entonces nos sirve mucho que usted nos siga en RIT Noticias, Canal RIT Noticias, noticias muy cortitas, muy, muy cortitas como usted las quiere, en el Troll Show, un canal que regresa y comienza el 24 de febrero con este primer video del Ángel, el canal Obsesionados que son canales, que son videos, videocápsulas informativas de muchos, muchos temas para jóvenes porque hay que ir también a ese público. Así que si de repente hay uno que no le gusta pues brínquese, hay otros, otros como los inventos mexicanos, como las mujeres más talentosas, este, en fin, va a encontrar usted mucho, mucho material. Bueno, finalmente, gracias, comparte el video, suscríbase, active la campanita y gracias a todos. Vamos con la respuesta de Lili Tellez que es brutal. Se victimiza López Obrador, lo que les he dicho que está yendo hacia esa estrategia para que su base social, los pocos que ya creen en él, no, todavía son muchos, la verdad es que lo que preocupa es que todavía son muchos, no como él dice y presumía, pero todavía son bastantes y lo que tratan es de asegurarlos. ¿Dónde vamos a ver cuántos son? Pues ahora que sea el tema de la revocación, porque ellos iban a salir, ellos iban a salir más los que convocó Frena y Damián Cepeda. No, la verdad es que usted tiene la libertad de decidir si va o no va y si no va, pues usted tomó una perfecta decisión. Ni es traicionero el que no va como el que va. Cada quien tiene su criterio de ver las cosas. Finalmente, bueno, los que voten en favor de que se quede López Obrador con todo y que están pagando espectaculares, bardas, movilización, ¿qué sería? ¿Van a pagar movilización, taxis, van a poner camionetas para acarrear, van a dar dinero para que vayas a votar en la consulta? Bueno, con todo y eso vamos a ver realmente de qué nivel es el músculo de López Obrador. Esa es la realidad. Para el único que nos va a servir esa cosa, por lo menos es para eso, para saber de qué tamaño es López Obrador. En una de esas nos sorprendemos. Ah, cabrón, votaron más de 30 millones por él. Entonces, sí los tiene. No es cierto, no van a votar. O sea, la última vez consiguieron 6 millones en su pasado proceso para enjuiciar a los expresidentes. 6 millones. Vamos a ver de qué tamaño es López Obrador, por qué se va a hacer el camino al 2024 y vamos a ver qué tanto le ha afectado esto. También vamos a ver cuántos salieron a decir sí que se largue, porque entonces también va a haber una reacción ahí. Y no porque Frena los convocó, Frena está haciendo lo suyo, pero no nos engañemos. Hay quienes de pronto comenzaron a alimentar esta idea de ir y castigarlo porque están enojados, porque quieren justicia, porque quieren darle una sopa de su propio chocolate a López Obrador y no porque Frena los esté convocando. Frena está haciendo lo suyo, pero la verdad es que de pronto a raíz de la Casa Gris comenzó a resurgir este tema de la revocación. Si yo le he dicho a muchos, gracias a lo de la Casa Gris López Obrador está consiguiendo que los mexicanos vayan a la consulta, porque van enojados, quieren justicia. Aunque sepan que no va a ser vinculatoria, aunque sepan que se va a quedar a un perdiera, pero quieren irse a desquitar en la boleta poniéndole que se largue. Esa catarsis del pueblo de pronto, pues esta es una forma de vengarme y órale. Porque el INE sale fortalecido, vaya usted o no vaya usted. Y el INE sale mal, vaya usted o no vaya usted, porque hay un diseño muy claro de seguir golpeando al INE. vaya o no vaya, van a seguir jorobando al INE. Ese es el objetivo de ellos. Aún sea un éxito la revocación, el objetivo de ellos es estar jorobando al INE. Ese es un tema que no, que lo vamos a tener que defender de otra manera. Pero bueno, se está victimizando para una base social que cree en él. Y dice, y se cuestiona en la mañanera que no entiende por qué la senadora Lili Tellez quiere verlo en la cárcel. No sabe qué le hizo. Y Lili Tellez le contestó. Le contestó brutal. Quiero decirles que Lili Tellez sigue con el COVID. Aún así votó a distancia. Su voto está emitido ahí en el pizarrón del muro donde están los votos. Votó nuevamente Lili, aunque está a distancia, a pesar del COVID. Todavía está esta posibilidad de que los legisladores por el tema de la pandemia desde su casa hagan las labores legislativas y Lili Tellez lo está haciendo. Y también desde ahí le contestó al presidente que no se revictimice, le respondió Lili Tellez a AMLO y vuelve a sugerir cárcel para López Obrador. La senadora de la bancada del Partido de Acción Nacional Lili Tellez escribió en Twitter que el presidente López Obrador debería dejar de revictimizarse luego de que en su conferencia de prensa en Palacio Nacional el mandatario cuestionara los motivos por los que la legisladora quiere su arresto. No entiende el señor. Confirmo que el presidente López Obrador cometió un error conmigo. Creyó que iba a ser cómplice y servir y servil a cambio de la cercanía con su poder. Que no se victimice pues bien sabía de mi carácter escribió Lili Tellez en su cuenta de Twitter. Sí, se fue fuerte Lili Tellez como siempre Lili Tellez. Ay, esa Lili Tellez Dios mío porque es así con el presidente. Pobrecito presidente. Voy a poner el tweet ahí está. Ahí está el tweet de Lili Tellez. Confirmo que el presidente López Obrador cometió un error conmigo. Creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder como muchos otros están en Morena. Que sería sumisa por el interés político y económico como los parásitos que le rodean. No, bueno, arreo parejo. Que no se victimice pues bien sabía de mi carácter. En otro hilo dice El presidente debería ir a prisión por violar el artículo cuarto constitucional. No ha garantizado el derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Su política ante el COVID, el desabasto de medicamentos y la destrucción del sistema de salud han provocado miles de muertes. El presidente de México podría ser enjuiciado por dejar en libertad a Ovidio Guzmán de conformidad con el artículo 150 del Código Penal Federal. Lo hemos dicho aquí. De lo que sí es que nos demostró también una mentira de Morena en el primer año de gobierno Morena vendía la idea de Morena por primera vez en la historia desaparece el fuero. Ahora los presidentes pueden ser enjuiciados y vimos que no porque el fuero le aplica a López Obrador. Este nuevo cambio va a ser para la próxima para la próxima por el próximo mandato el próximo presidente o presidenta de este país. Fíjense qué interesante todo lo que no tocó a López Obrador sí va a poder tocar al próximo presidente o presidenta. Eso sí, revocación de mandato sí será vinculatoria y no tendrá el tema este de de la irretroactividad para el próximo presidente. El próximo presidente o presidenta sí va a poder a ellos a quien gobierne este país sí le van a poder revocar el mandato pero sin ninguna duda así que se preparen quien quiera gobernar próximamente y y sí el desafuero sí va a poder entrar en vigor en el otro presidente. Entonces muy interesante porque son las cosas que vendía Morena como que ay a López Obrador ya desde ahorita se le puede aplicar y no es cierto no se le puede aplicar. Bueno pues ahí está Lili Dayos porque habla sobre la salud porque Lili Dayos está a cargo de la Comisión de Salud en el Senado y como responsable de la Comisión tiene que levantar la voz si estuviera en la Comisión de Trabajo bueno hablaría sobre empleos si estuviera en la Comisión de Seguridad Pública hablaría sobre el tema de pues toda la violencia en el país etc. Pero Lili Dayos está en la Comisión de Salud para su desgracia de Gatel y por eso hace hincapié sobre este asunto de las violaciones que ha cometido López Obrador ahí está el tuit de Lili Tellez brutal como siempre y por cierto voy a bajar un poquito la pantalla ahí está a quien me pregunta a quienes preguntan por mi voto aquí no fui al Senado porque estoy en recuperación por COVID pero ahí está su voto y por cierto Xochitl Galvez dice 0 y van 2 Aquilas y los senadores que votaron en contra de considerar de urgente resolución que Pemex transparente contratos otorgados a la empresa de Baker Hughes la Casa Gris Morena y sus aliados siguen votando pero inclusive algunos cuadros del PRI Morena sus aliados y algunos cuadros de hecho a ver Gustavo Madero votó en contra pone el pretexto del COVID pero votó bueno se ausentó fue ausente el voto pero que casualidad porque Lili Tellez si pudo votar desde su casa y Gustavo Madero no en la pasada otra Josefina Vázquez Mota últimamente como que apoya mucho al presidente que de plano le saben muchos sobre este manejo de dinero que tuvo a través de las organizaciones civiles como que ya este tema de Josefina Vázquez Mota está muy cantadito hay muchos que están en el PAN pero que terminan apoyando a Morena aguas aguas porque no todo en el PAN es miel sobre hojuelas y ahí Marco Cortés debería de brincarle a a Josefina Vázquez Mota como para decirle de qué lado estás jugando mi reina en fin bueno pues ahí está también pidió un juicio para el presidente bueno por lo de Ovidio Guzmán las declaraciones de Lili Telles se dan en el contexto de que se destapó como candidata presidencial para el 2024 aunque muchos aseguran que jamás dijo que iba a ser presidente lo que pasa es que la pregunta en ese space fue Lili Telles tú te sientes con la capacidad de ser y dijo si si me siento con la capacidad si fueras presidente que harías pues meter al presidente a la cárcel pero jamás dijo a ver en este momento anuncio mi candidatura o mi aspiración para gobernar eso tampoco lo dijo Lili Telles fue muy cuidadosa en cómo contestó lo que le preguntaban y en determinado momento Lili Telles puede decir pues no no me destapé pero la verdad es que la está dejando correr pues para medir en una de esas pues si no se le pasaba por la cabeza ya se le pasó por la cabeza en fin ahí está y bueno como dijo López Obrador ya termino y esta señora que me quiere meter a la cárcel fíjese además dijo señora y esta señora que me quiere meter a la cárcel que le hice si lo único que fue que cometí a lo mejor el error de invitarla pero en qué la dañé no en nada es un pensamiento conservador también lo entiendo pero eso es lo que está sucediendo dijo López Obrador me equivoqué en haberla invitado hijo de su madre es un vil vil ruin la popularidad de Lili Telles la aprovechó López Obrador y a López Obrador se le olvida que Lili Telles con todo su prestigio con toda su fama hizo campaña porque no fue plurinominal hizo campaña y lo subió a los escenarios donde Lili Telles era candidata y le levantaba la mano y confió en él afortunadamente Lili Telles se dio cuenta y se bajó a tiempo y desde entonces ha demostrado que los errores se pueden enmendar y que si en algún momento creyó y confió también no por eso tiene que estar solapando como otros como otros que ahí están o como otros que inclusive vuelvo a insistir ni siquiera están en Morena pero terminan ayudando a Morena por cierto ya se habla de que negoció el PRI el estado de Durango y de Hidalgo a cambio de que el PRI vote la reforma energética aguas aguas hay que estar muy pendientes de este tema soy su amigo Miguel Quintana yo hasta aquí los dejo gracias nos vemos el 24 de febrero en el canal el troll show canal hermano para ver este excelente video de el alebrije más grande del mundo una obra de arte brutal gracias yo los veo en un siguiente corte suscríbanse al canal no sea malito suscríbanse suscríbanse compartan el video activen la campanita y denle like o dislike si no les gusta vámonos mi nombre es Francisco Fabián Ojeda soy fundador del taller de alebrije samaltea nos dejo sin hablas el señor es experto no cabe duda gracias 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 Gracias.